La gente, incluso los que no nos conozcan tanto, gracias, los que no nos conozcan tanto, ya quedó claro que lo importante en Austin es la música, no quienes la ejecutan. ¿En qué momento se quitará usted ya la máscara? No, yo creo que nunca, en Austin no, así que entre... En Austin yo creo que justo es lo que importa, ya más bien en vez de ser unas personas y tenemos alguna inventaria extra, pues por ejemplo esto es como, la máscara es como decir que somos parte de este ejército, así de este ejército de personas, y no importa quién esté detrás realmente, en Austin yo creo que queda muy claro que las máscaras se quedarán para siempre. Es que a mí me había quedado una pregunta en el tintero cuando presentaron este disco, porque en la película precisamente del crisantemo... Ah, claro, que este cuate pierde... Se descubre y se acabó el encanto, pasará algo así con Austin, pero no será eso. Yo creo que nosotros no nos vamos a, en viaje a la luna, no nos vamos a quitar las máscaras, no porque pase eso, sino porque más bien, pues para nosotros encontró un lugar bien chido y con un mensaje bien positivo para nosotros el hecho de tenerlas. Por ejemplo, ahora que tocamos el EP, en el pasagüero estuvimos disfrazados de secundaria, como hace un quino de años, y voltear y estar tocando y verlos con las máscaras que usábamos hace 8 o 9 años, era así súper chingón, ¿no? Y antes no las aguantábamos, todo el show, había un momento en donde había que... Ah, la verga, no puedo respirar. ¿Y por esa como qué era? Conejito, gosito, uno de peludo. Ah, andale, conejito y esas cosas. Estas eran como de humanos. Pero ahora sí ya llegó el punto en donde fue así de, no, no le vamos a dejar todo el toquín. Y ahora estamos tocando dos horas, dos horas y cuarta, entonces pues ya no te las quitas. Y ya, más bien ya se vuelve parte de uno y así es y va a ser mejor. ¿Qué otro proyecto hay, además de la salida de disco de vinilo, de esta gira en Europa? Tenemos esto de Tupac, que estamos haciendo con él, que ahora está para presentarse la próxima semana, creo. Lo está mezclando ahorita, lo está mezclando ahorita y se presentará la próxima semana o en dos semanas, no sé cuánto, esa pieza que hizo este cuate, Tupac Martí, que fue el mismo que hizo Nierka, que fue a donde fuimos a Londres. Y después de eso la gira y después de eso yo creo que ya sería muy ambicioso pensar en qué sigue, porque no sabes qué va a pasar ya. Pues queremos grabar este deber en vivo. Habíamos pensado por febrero o algo así, o marzo, pero todavía no lo sabemos. Pues depende de qué es lo que salga, ¿no? Pues también va a ser un rato muy cabrón, o sea, de junio lo tuvimos pesado, tuvimos un chingo de toquines, lo cual estuvo de huevos, pero ahora viene la parte de que nos vamos septiembre, octubre y noviembre. Creo que la última fecha que tenemos sería en diciembre, finales de diciembre. Entonces estás hablando de que son cuatro meses donde ya es así, de que te perdiste los cumpleaños, te perdiste las dudas, los... que te vas a tocar, va a estar pesado. Entonces después de eso yo creo que habrá un par de meses de, a ver, aguanten qué pedo, a menos que salga un proyecto que digamos hay que hacerlo.